Dejó de respirar por un momento cuando era llevada al hospital. Una menor de 15 años de edad sufrió una descompensación y por poco fallece debido a un paro respiratorio que sufrió mientras era trasladada en la patrulla de Serenazgo. Por circunstancias que se desconoce, se brindó el apoyo al personal que se encontraba en el puesto de cirugía rápido Pío de Millar, trasladando a una señorita de aproximadamente 15 o 16 años que le habría sufrido una descompensación. En el traslado, en el traslado, la señorita le ha tenido que dar la respiración cardiopulmonar ya que en una de las ocasiones ya no había respondido, no había señales de respiración en los lápidos del corazón. El incidente sucedió al promediar las dos y cuarto de la tarde. Un familiar de la menor pidió auxilio a los agentes de Serenazgo de Huancayo en el puesto de auxilio rápido de la prolongación Piura y el Girón Miller. Al ver el grave estado de salud, los agentes llevaron de emergencia a la quinceañera hacia el hospital Carrión. Sin embargo, en el trayecto la joven dejó de respirar, por lo que los serenos tuvieron que darle una reanimación cardiopulmonar para mantenerla con vida. La escolar fue ingresada por el área de emergencias, siendo atendida por los galenos de turno quienes internaron a la jovencita con diagnóstico reservado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!